Hay muchos desocupados que necesitan el plan, pero otros vagos lo cobran para nunca laburar. ¿Por qué no nos dejamos de joder y vamos a laburar? ¿Por qué no nos dejamos de joder y vamos a laburar? Nunca agarramos una pala, ni la pensamos agarrar. Nunca agarramos una pala, ni la pensamos agarrar. Comandante Javito Producciones Aunque tal dura la mano, yo prefiero descansar. ¿Para qué voy a arruinar el cuerpo? Si tengo el plan trabajar, ¿Para qué voy a arruinar el cuerpo? Si tengo el plan trabajar El plan trabajar, el plan trabajar, el plan trabajar, no vamos a laburar. El plan trabajar, el plan trabajar, prefiero descansar. El plan trabajar, el plan trabajar, el plan trabajar, no vamos a laburar. El plan trabajar, el plan trabajar, el plan trabajar, prefiero descansar. Señor, lo vengo a preguntar. ... ... ... ... Yo no voy ni loco, porque alergia me va a dar Para todo aquello que derrocha su dolor, buenos días Pido el puntero político, para que vaya a votar Pido el puntero político, para que vaya a votar Yo le agarre la boleta, si no me sacan el plan Yo le agarre la boleta, si no me sacan el plan Pero bueno que laboral ¿El plan qué? El plan trabajar, el plan trabajar, el plan trabajar No vamos a laborar, el plan trabajar, el plan trabajar Prefiero descansar, el plan trabajar, el plan trabajar El plan trabaja, el plan trabaja De chiquito eras terrible, te daban vino pa' que te duerma Le agarraste gusto al trago, la dama Juana era tu mamadera Te vaciaste todos los kiocos, tomaste el agua, te las macetas Ya no te apagan ni los bomberos, ya tu hígado pide licencia Estás quemado, agarra un poco hielo y matizalo 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 Para aquellos que disfrutan de la bebida, se terminan en la sala del instituto del quemado Con mucho cariño eh Andas esquivando pollo, cuando venís de la bailanda Ahora te llaman el dragón, porque tu aliento ya no se aguanta Cuando tuviste el accidente, manejando sin cabeza Te llevaron al hospital, te pincharon y salió cerveza Estás quemado, agarra un poco hielo y matizalo 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 Si vos tenés un mal que no podés curar, me podés venir a visitar Deja siempre eso en la entrada y la ropa tirada No hay problema, que no te va a pasar nada Y si lo que tenés es malo, te juro con la leche de mi palo Si tenés muchos problemas, yo te hago un enemigo Y aunque no tengas ningún mal, te lo rompo igual No, no Te lo rompo igual Te lo rompo igual Soy un gran mano santa, culo todos los males Hasta problemas matrimoniales Tráeme a tu señora, a tu hija o a tu hermana Que yo te las voy a dejar sanas Si lo que tenés es malo, te juro con la leche de mi palo Si tenés muchos problemas, yo te hago un enemigo Y aunque no tengas ningún mal, te lo rompo igual Te lo rompo igual Te lo rompo igual Si lo que tenés es malo, te juro con la leche de mi palo Si tenés muchos problemas, yo te hago un enemigo Y aunque no tengas ningún mal, te lo rompo igual Te lo rompo igual Te lo rompo igual Guárdalo, murciégalo Porque eras el tecimo del noventa y cuatricito Las minitas te buscaban por las palmas del bolsillo No escuchaban en tres copias ni pillabas la bailanta Te paseabas en los dos con una gata vigilanta Era un lujo de medido que tus padres te legaron Con el hambre de los padres de mí se fueron pagados Hoy querés que te votemos aqueroso repugnante No te queda otro curro que lo voto que compraste Hoy querés que te votemos aqueroso repugnante No te queda otro curro que lo voto que compraste Conjarte la plata asqueroso hijo de puta Vende a tu mamá Ayer te erraste en tu fábrica y quedamos sin trabajo Te cagaste en todo el mundo y depreciaste a los de abajo Te asociaste con los yaques y la palla no vayaste Hay que vendarte los ojos y en la plaza fusilarte Hoy querés que te creamos que vos sos igual que tú Te comes cosas baratas y que vives como un croto Hoy querés que te votemos aqueroso repugnante No te queda otro curro que lo voto que compraste Hoy querés que te votemos aqueroso repugnante No te queda otro curro que lo voto que compraste Para Carlitos Saúl Para Mauricio y TV Hoy querés que teace tan bien Hoy querés que te encuentres a grabar Y hoy querés que te係ane Parece que ha llegado la crisis de este lugar Los planes que antes había ahora dejaron de circular Los monos pa' desquitarnos en vez de rutas ir a cortar Quemamos palas y carretillas que no llegamos a estrenar Los gringos y empresarios han hecho unos yarará Porque no hay nadie en este barrio que ponga el lomo pa' la hora No chifla la tripa, no chifla la tripa Tenemos un hambre pampa, todos empezamos a masticar No chifla la tripa, no chifla la tripa Gato, gallina y chancho han empezado a parar Y no chifla la tripa, no chifla la tripa Dejando el perro flaco a una olla fue a parar El móvil de la asistencia, ahora anda de aquí para allá Con carne bien fresquita y unos borrones para tomar Se tal vez que hay elecciones y chupimorfis van a sobrar Porque quieren nuestros votos para este año poder triunfar Llenarse bien los bolsillos y después mandarse a mudar Y dejarnos en la miseria con un solito plan trabajar Nos chifla la tripa, nos chifla la tripa Tenemos un hambre pampa y empezamos a masticar Nos chifla la tripa, nos chifla la tripa El gato, gallina y chancho han empezado a parar Y nos chifla la tripa, nos chifla la tripa El jacinto el perro flaco a una olla fue a parar Y nos chifla la tripa, nos chifla la tripa Tenemos un hambre pampa y empezamos a masticar Y nos chifla la tripa, nos chifla la tripa El gato, gallina y chancho han empezado a disparar Y nos chifla la tripa, nos chifla la tripa Para vos Roberto, jefe espiritual No paramos nunca, siempre para adelante Plan trabajar, la realidad del éxito Nos mandala durazos, rante Plan, 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 queremos plan Capibara, anda a fumigar Para vos, bebote, que sos el hombre que peleó con el diablo Para la banda no debe de ahí, que bajen un poquito de las nubes Para Nico, el mono mayor Para mi amigo Gabito, vinino, Julio, abuja, viste Que mala pala la vagancia Para el guapo Agustín, ayer la cosa Para vos, cordobés Para vos, cordobés Me quedé sin mi laburo Gracias al tío Carlitos Y pensaba todo el día Cómo hacer algún mañito Yo buscaba un salvataje De diputado busqué un puesto Pero me echaron del congreso Porque yo era muy honesto Manotiendo focos rojos Compré una de CUP en Torino Ahora soy el señor Fioro Ya no soy ningún mendigo Una rubia y dos bolochas Y el puntito de la esquina Me labura todo el día Esperando en la banquina Una rubia y dos bolochas Y el puntito de la esquina Me labura todo el día Por un plato de comida Para mi amigo Gadito Hablamos que se llora chica Vamos Vos también, vos también Dale Hoy mis cosas empeoraron El negocio no es rentable Los policías cobran mucho Y la calle está que abre Las minitas se me fueron El puntito se hizo cura Ahora está en una iglesia Aplicando la vacuna Y no me queda otro remedio Para poder seguir comiendo Quemar o tierra vacilina Y pararme en la banquina Ahora yo laburo solo Sin las minas y el puntito Tengo un par de camioneros Que me rompen el culito Ahora yo laburo solo Pero tengo un buen cliente El puntito que ahora es cura Me visita diariamente Una rubi y dos morochas Y el puntito de la esquina Laburaban todo el día Esperando en la banquina Una rubi y dos morochas Y el puntito de la esquina Laburaban todo el día Por un plato de comida ¿Qué haces más? ¿Qué haces? ¿Había otra cosa? ¿Viste para la barra? Un serio ya ingreso, eh Mucho cariño, amigo, eh ¡Amigo! ¿Quién me robó los cascarudos? Me dejaron sin ninguno Y no tengo pa' encarnar Yo había preparado las líneas Comprado los anzuelos Y no puedo ir a pescar Y dígame que me robó los cascarudos Y dígame que me dejaron sin ninguno Y dígame que me robó los cascarudos Que no puedo ir a pescar Y dígame que me robó los cascarudos Y dígame que me dejaron sin ninguno Y dígame que me robó los cascarudos Que no tengo pa' morfar Vaya, amiga, su Rubén Deja de pescar un poco y con él estudia ¿Quién tiene mis cascarudos? ¡Vo! ¡Vo! A vos ya te voy a agarrar la cancha Mis cascarudos Yo me había encariñado Y ahora que me lo robaron Me dan ganas de llorar ¿Aquí ya lo tenés? Me entraron Me saltaron el tejido Encararon para el tacho Y entraron a manotear Y dígame que me robó los cascarudos Y dígame que me dejaron sin ninguno Y dígame que me robó los cascarudos Que no puedo ir a pescar Y dígame que me robó los cascarudos Y dígame que me dejaron sin ninguno Y dígame que me robó los cacarudos Que no tengo pa' morfar Para que te la cose se hace a Javier con mucho cariño, eh Pa' mí no tiene Rodi Si lo tiene está seguro que para el cargado, seguro Al otro día yo hice la denuncia Salió la policía y los pudo encontrar Estaban adentro de una olla De una olla grande Era una olla popular Y dígame que me comió los cacarudos Y dígame que me dejaron sin ninguno Y dígame que me comió los cacarudos Que no puedo ir a pescar Y dígame que me comió los cacarudos Y dígame que me dejaron sin ninguno Yo conozco bien lo que es el hambre Hubieran podido invitar Hubieran podido invitar Hubieran podido invitar Hubieran podido invitar A la noche Hablan podido invitar Y dígame que me comió los cacarudos Y dígame que me comió los cacarudos Y dígame que me comió los cacarudos Gracias por ver el video. 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 Vinieron del municipio para que vaya a ayudarme. 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 ¡Suscríbete!